¿Qué es el licor adulterado? El licor adulterado tiene un alcohol que hace mucho daño, específicamente se fija en los nervios oculares y puede producir ceguera. Esté atento al lugar donde va a consumir alcohol, donde lo va a comprar. Revise los sellos, revise que esté estampillado. No reciba licor a desconocidos, cómprenlo en lugares certificados. La problemática del alcohol adulterado produce lesiones muy graves, pueden causar la muerte o pueden producir ceguera. Estas son las consecuencias que puede ocasionar el consumo de licor adulterado en el organismo humano. Es por esto que, en el marco de la temporada de fiestas navideñas, el gobierno departamental brinda a los vallecaucanos las pautas necesarias para que reconozcan cuando un producto es original de la industria de licores del valle. ¿Cómo reconocer la autenticidad de los productos de la industria de licores del valle? Lo primero que tiene que hacer es no permitir que le destapen su producto. Siempre que compre una botella tiene que verificar las características del producto en cuanto a sus etiquetas, que no tengan enmendaduras, que no tengan rayones, que no tengan pelones y que las tapas estén, digamos, bien puestas, que no tenga tampoco fisuras, que no tenga las estampillas dañadas y que no tenga partículas en su contenido. Es muy importante que antes de consumirla, la revise, ¿cierto? La revise y verifique que realmente está con un producto original. ¿Qué otro mecanismo tiene la industria de licores del valle para verificar que un producto es original? Nosotros contamos con una aplicación que se llama la Sistrex, que está en la estampilla, donde el lote que está presente en las tapas debe coincidir con el lote cuando se consulta en la estampilla. Eso lo pueden hacer con su celular, pueden verificar que el número que está impreso en la tapa coincida con el que está en la estampilla. ¿Qué se debe tener en cuenta en el momento de destapar el producto? Cuando hagan, digamos, la apertura de la tapa, tienen que sentir que suena, que hay un desprendimiento de ella y deben tener unos puntos de corte definidos. En el producto aguardiente fiesta, que es nuestro producto, digamos, estrella en estos momentos, se hace una raya blanca cuando hacemos el doble de la pestaña, una raya blanca a diferencia de la tapa falsa que no se hace de esa raya blanca. Entonces, eso es lo importante que el consumidor lo que haga es que verifique que esa raya blanca esté presente. En el falso vamos a ver como si se formara, pero realmente no es. En el producto original sí se presenta. Cuando haga la segunda apertura de la tapa, la tapa debe sonar. En la tapa falsa no, porque ellos hacen la tapa totalmente tubular, entera. ¿Qué precauciones se deben tener antes de consumir el producto? Que revisen el contenido a la luz, que tenga brillantez, que no tenga partículas en suspensión y que las etiquetas estén sin enmendaduras, estén sin nada de rastro donde ya hayan sido utilizadas. ¿Qué debe realizar el consumidor para evitar que la botella sea utilizada nuevamente? Lo que tiene que hacer el consumidor después de ya evacuar su botella es rasgar la etiqueta. Esto para evitar que el envase nuevamente no retorne al mercado. A la hora de pagar el producto, ¿qué consejo se debe seguir? No se dejen engañar que los precios son un indicador cuando estamos frente a un producto original. A veces encontramos que hay precios por debajo de lo establecido. Van a una parte y compran una botella y le dan unos precios por debajo. No, esos precios indican que es un producto que no corresponde al producido por la licorera del Valle. ¿Qué se debe hacer en el momento de encontrar una irregularidad en el producto? Ya con las recomendaciones que se hacen en el momento es devolverle al establecimiento, decirle que no o denunciar ante la unidad de rentas o hacerle la devolución al establecimiento donde compraron su botella. ¡Gracias! ¡Gracias!